Si tienes celular, paga con Kodi. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en kodi.org.mx Si tienes celular, usa Kodi. Kodi opera bajo la infraestructura y características del espejo. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Fundamentos. Podcast, donde hablaremos de todo a la vez de nada, pero donde no tenemos pruebas, pero... Tampoco tenemos dudas. Así es, en este momento. Entonces, vamos a hablar de todo a la vez de nada. Bienvenidos. Bienvenidos. Sabemos lo que... Ah, ya está. Ah, bueno, buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? Llegamos un poquito tarde, pero sin sueño, ¿ok? Así es. Sudando, sudando. La gota gorda. Es que hay mucho tráfico ahorita en Guadalajara. Qué bonito quedó el set, ¿eh? Sí, muy bonito. Sí, muy bonito. La neta sí, les quedó padre. Felicidades, Yeran. Felicidades, felicidades. A todos. Muy bien, muy, muy bien. ¿Cómo están, Amanda? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, amigos? Díganos, ¿cómo están? ¿Tú cómo estás, Yeran? Yo, enfermo. ¿Y ustedes? De la mente, ¿eh? Siempre. Sí, mucho. Yo me encuentro muy bien. Me acaban de dar mi carta pasante de la licenciatura y me encuentro feliz. Después de que perdieran extrañados tus papeles como por dos años, ¿no? Sí, sí les dije que perdieron mis papeles, los muy bastardos, pero bueno. Pero siempre, macho que se respeta. Macho que se respeta. Macho que se respeta, aguanta vara y termina una licenciatura. Sí, sí, sí. No, y sobre todo a, sobre todo a, ¿cómo se llama? No sé. Alvídelo. Pero ya, ya estamos aquí, ya llegamos tarde, pero sin sueño con el tema de macho que se respeta. Y ojo, vamos a hacer hincapié en que. Que no queremos que nos censuren. Que no queremos que nos censuren. No, no se crea. No, la cuestión del tema es que queremos hacerle una oda, un roast a todos los machos que en la actualidad se sienten. Los que se creen machos. Sí, incluyen los fifas. Los fifas. Los no fifas. Los no fifas, este, los que se creen sementales. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos. Miran, Miranías. Bueno, yo quiero aclarar la definición de macho alfa, güey. ¿Cómo se le define según esto un macho alfa que es un líder? Que conoce su confianza y sus capacidades, güey. En este caso, es el hombre poderoso, fuerte, equilibrado, que se supone que su mentalidad tiene que ser más trascendente de lo normal y ser más consciente de los actos que está haciendo, ¿no? Esa es la definición como muy básica de un macho alfa, por así decirlo, ¿no? ¿Alguien consciente? Alguien consciente. Que sabe lo que hace. Que sabe lo que hace y con confianza en su conocimiento, en base a su conocimiento, ¿vale? Ok. ¿A ti cuando dices, cuando dices macho alfa, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero? A mí cuando me dicen macho, bueno. No, no. Ah, bueno, Juan. Cuando escucho macho alfa, primeramente alguien como muy zángano, ¿no? Muy misógino. A mí se me viene a la cabeza. Yo escucho macho alfa, pienso en un pastor alemán, güey. En un perro, güey. No, 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 no relaciono con... Con una persona, los demás con... Un pastor alemán, güey. Con un semental, con un perro, con un animal. No, no sé por qué llegó ese término. ¿Neta? Pero pues más que nada, no sé, o que también están poniendo lo de lomo plateado y... Ah. Bueno, chido indio, verga. Ay, perdón. Treca. Salsa valetina y arachitita y frescos. En tiqueta negra, en tiqueta negra. Entonces, este, creo que cae un pico. Estabas en vivo, amigo, ¿no? No creo que hiciste un pico, la verdad. No, sí, se puso mucho de moda eso de ser un alfa o querer brillar dentro de tu manada porque desde la naturaleza del ser vivo... Eso es también. ...es quien domina, ¿no? Los leones es el que tiene relaciones con todas. ¡Y yo pesta! ¡Y yo pesta! ¿Los leones sudan? Sí, yo no sé. No lo dudo, la verdad. No lo dudo que sí vuelan con medita. Oye, eso está muy relacionado. Los veis que tienen 40 esposas y todo eso. Pues lo vemos en ciertas culturas del mundo, ¿no? O sea... El león como tiene todo su... Su manada. Su harem. Su harem. Su harem. Su harem. Es harem, no es burdel. Burdel es burdel. Oye, también les puede... Eso sí. Les puede... Ajá, les puede dar como su amplitud a las damiselas. Pero... Pero... Bueno, ya... El que suda mucho, sí. El que huele, el que apesta. El que huele, el que apesta. Había un jugador... El que le apesta, dice. Había un jugador... Se llamaba Saturnino Cardoso. No sé si lo conozcas. No. ¿Tú sientes? Bueno, jugaba en el Toluca. Ajá. Uy, ese güey era de Paraguay y se vino por acá y la hizo... La rompió en grande. Y... Y el güey decía que no se bañaba dos días antes de jugar para apestar, güey. Para que no se le arrimara. Para que no lo tocaran y no se le arrimaran. ¿Mentas? Sí, 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 sí. Ya escuché decirlo. Sí, güey. ¿Era un alfa? Era un puerco, güey. O sea... Yo siento que eso de oler a mierda de caballo y todo eso, ya llegando a tu casa, ya es ser puerco, ser no ser macho alfa. Pues siempre se devuelve. Sabemos que las personas de, pues en este caso de Racha, tienen un humor muy fuerte, ¿no? Por toda la actividad física que tienen hasta cierto punto. Y tal vez esté un chedrago y lejos para ir a un desodorante. Un desodorante. Sí, de hecho. O Doña Cuquita, la tienda no tiene eso. De hecho, macho que se respeta, antes usaba puro limón, eh. No, ¿cómo se llama la piedra esa? ¿Lumbre? ¿O alumbre? Lubre, no sé. ¿La qué? ¿Ubre? ¿Lumbre, no? ¿Cómo se llama? ¿La piedra de ubre? No, ¿cómo se llama? ¿Alumbre? No tengo idea. No, es para los olores. Es para los olores. La cuerda, perdón. La cuerda dice, soy su fan. Saludos. Es el Brian. ¿Qué onda Brian? Es el Brain. Es el Brian. El hombre oloroso es, fíjate, algo curioso. ¿El olor sí define a un macho alfa? Define su puerqués, nada más. Sí, güey, sí, o sea. Es que ya no. Es que te digo. Pregúntale a una mujer. Y le gusta que vuelan rico. Y le gusta que vuelan rico. Ah, claro. Yo nunca he escuchado a una mujer decir, me mama que vuelan a sabaco. Es un picholor a patas. Es un picholor a doritos. Como que huele a frito. No, yo creo que desde ahí el que vuelas bien es de, habla de alguien. De alguien alfa. Higiénico, de alguien alfa. O sea, eso, este, la barba, güey. Eso sí te hace alfa, güey. Oh, damn, madre. Pues yo he estado muy bien pillado, güey. Sí. Pero. Tienes una barbita como que tona, ¿no? Eres medio alfa, nada más. Soy medio alfa, güey. En el oxígeno he hecho su trabajo. ¿Sí te pones a bien en la barba? Güey, me he puesto en todos lados. Pero no. No funciona. Güey, macho que se respeta, acepta su calvicie, güey. Pero... Pues depende, ¿no? Sí, eres Jenny Sinks, a la verdad. Sí, ¿no? O sea, yo no puedo ser el pelón de Bambrose, güey. No, de Maisel, güey. Pero no, güey. Aceptar la calvicie es ya... Sí, güey. Pues es que es algo que nos va contra todas las piches de la física. De la naturaleza, ¿no? Ajá, lo único que para la caída del cabello es los hombros y el suelo. Y la almohadita. Y la almohadita. Ajá. Y la almohada. Entonces, sacarlo. Pero nosotros somos descendientes de vikingos, amigos. No sé cuál es que es eso. Eso sí. ¿Tú piensas no? No, güey. No. Pues mira. Tú de huichilopós, ¿qué le dices? Sí. Aceptar eso, la calvicie de que... Envejecer con... Con dignidad. Con dignidad. Es de alfa, la verdad. Pues sí, pero también... O puede ser un alfa viejo, güey. Ahí están los sugars que tanto le gustan también a las niñitas. Eso, a ver. Te hace un macho alfa el tener muchas mujeres, tener dinero. ¿Es cierto? ¿Dónde es madre? Claro que no. Bueno, o sea, para mí el macho alfa es que se hace... Responsable. Responsable de sus actos, ¿no? Macho alfa es aquel que le da la pensión de 200 pesos. ¿A mí? A la morra del Conalep. Ese es un macho alfa. Ese es un verdadero macho alfa, güey. Es que le da patoceñas y la nalguera. Patoceñas y la nalguera. Ahí, para que quede acomodada. Es el que termina con una nalguera. Sí. Es verdadero macho alfa es aquel... ¿Qué? Es aquel que se deja... Resetear la computadora. No. Pues sí, porque... Él está teniendo sus... Es que... ¿Qué más íntimo te puede tocar que el disco duro? Pues sí, güey. La verdad... Yo fui con mi dentista y sí... ¡Ah, caray! Güey. No mames, güey. Casi te... Yo sentía que tenía... Estaba dos manos, güey, en mi boca. Sí. O sea, eso sí. ¿A poco así todo eso me... Macho que se... Macho que se... Macho que se respeta... Tuvo su uniforme de Jorge Campos, güey. Sí, güey. No mames sus fueses. A mí no me tocó tanto a Jorge Campos, güey. Es que tú estás muy chico, güey. Sí, es que yo estoy más moda. ¿Tú tuviste tu uniforme de Jorge Campos? Jamás, güey. Ay, cómo me gusta su fueso. Se nota. ¿Y a tu jefe no lo lanzaste? Sí, güey. No lo que... Me chugué la rodilla. Ajá. ¿Tu jefe sí lo que me chugué? Sí, güey, mucho. Sí, no mames. Ah, demasiado. Fue jugada. Y nunca te metiste. O sea, nunca te culpó esa... Sí, pero nunca me llamó la que me hiciste. Fuiste malísimo siempre, ¿no? Para todo. Toda actividad física, nunca... Física y vigorosa, güey. Corres como Gacela, amigo. Cierto. Corro como Gacela, es lo malo, pero... Pero como... Tengo la agilidad de un gato gordo, güey. Tengo la agilidad de un gato gordo, güey. Esa es tu agilidad, güey. Tengo la agilidad de un gato de Angora, güey. Pesado, güey. Hago catas y todo. Como Kufu Panda. Pero anda, güey. Es como Kufu Panda, güey. Kufu Panda. Aunque me he dado cuenta que en esta madre uno se ve más de la chingada. O sea... ¿Se ve más de la chingada? Sí, sí, sí. La pantalla, no sé, la cámara nos engorda más. Banda, así no estamos. No, sí, sí, estamos así. Estamos un poco más dignos. No, estamos un poco más dignos. Sí, somos anchitos. O sea, estamos anchos. Estamos anchos, pero... Somos de hueso ancho. Pero esto nos engorda de más. ¿Cómo estereotiparías? Sí, bien, bien, bien. Yo me he osteripado. Yo me he osteripado. Atacó en uno. Sí, güey. Sí. Me he osteripado. Me he osteripado. Jugaste bien. ¿Cómo estereotiparías? Es periótiparías. Ajá. A un macho alfa. Actual. Uno ya de ahorita. No hace millones de años. Antes casábamos y ahorita... Un güey que va a trabajar. Ajá. De seis de la mañana, tal vez cinco. Ajá. Chingas. Llega a la casa. Ajá. Tal vez un rato come. Está con sus hijos, su familia. Estamos hablando de un macho alfa ya constituido, ¿no? Ya, ya, ya. Ya siendo consciente y... Y todavía se va al gimnasio el perro. A sufrir más. ¿Me explico? Ok. Ese güey ya para mí ya tendría el lomo plateado, güey. Ok. Ya, eso, eso para mí sería un güey que sea responsable y que aparte se nutriera de, 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 o sea, sus gustos. O sea, que hiciera lo que a él le gusta. No, no cualquier malagardo que anda ahí haciendo los manos, güey. Ajá. Es que, fíjate, no. Rayando... 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 Echando encima. ¿Qué tal? Rayando... Tres... 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 Fíjate, en el... En el dos mil diez más o menos, eh... Para los que están más morros o ya más viejos, hubo una oleada como de... El... El macho prototipo entre las niñas de 15 a 20 años, güey. Y creo que todavía se alcanzan a... A raspar un poquito. Que era el... El morrillo con sus tenis bands. Pantalón medio... Domba. Pegadito. Camisa como de cuadro y gorrita así que... Que la visera le quedaba aquí como de trailero. Sí, 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 sí. Y pelillo medio largas de cito, ¿no? De trailero, y sí. Y haciendo carita, güey. ¿Cómo le decían, cómo le decían? Bueno, en mis... En mis tiempos creo que los tuyos. Yo traer brackets era de pendejón, güey. Y ahorita es una pinche moda. Cualquier morro quiere andar todo un muelón, güey. Con el ocio brillando, güey. ¿Sí o no? O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, güey. Esa madre es para alinear los lentes, no alinear tus pinche... ¿Cómo se puede decir? Tus amistades, güey. No crean que los brackets van a hacer que sean populares, güey. Son brackets, güey. Eso quiere decir que tienes los lentes chuecos, güey. Que tienes una mala higiene, güey. Que tienes una mala higiene, güey. No, no es mala higiene, sino porque... Cuidado. Cuidado. Entra en la higiene. O sea, tú tienes buen cuidado, güey. O sea, no es bucado, güey. Tragas nueces a lo pendejo, o sea... Y los rompes con las muelas, güey. Ajá. Eso no es de macho alfa, güey, güey. Pero brackets, güey. También otra mojita que se pone como macho alfa, ¿qué puede ser? Fíjate que ahorita, hablando de esos estereotipos que dice Lalo, güey. Siento que ahorita me preocupa mucho el estereotipo que tengan las morras, güey. Porque hay mucha variedad, ¿no? De cómo te puede definir. O sea, ya hay tantos estereotipos que ya no hay como uno muy definido, así como tú lo decías en ese tiempo. Ahorita... No, pues es que se dejan por los influencers, güey. Es como... No, ya sé quién es un macho alfa, güey. Que sí, así, que sí. ¿Cómo? ¿Cabir? ¿Cómo? ¿Henry? ¿Cabir? Henry Cavill. Sí. Es... Yo creo que... Ah, mira. Sí, güey. Sí, la definición de un macho alfa, güey. Uy, cuando le preguntaron... Cuando le preguntaron, ¿no? ¿Qué quería? ¿Qué era su aspiración en la vida? ¿A Henry Cavill? Ajá. Sí, ¿qué dijo? No, ¿qué dijo? Tiene una familia. Y... No, ese es el macho alfa, güey. Eso hizo su pinche movimiento de... Me dijo que cuatro, güey, no sé qué. Ah, ¿cuándo le dijo? Ah, cuando se desarma. Sí, güey. Sí. No, güey. Pero dijo que su aspiración... Aquí se nos fue toda nuestra heterosexualidad, ¿eh, muchachos? Sí. Aquí nos... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pasate! Cuando dijo... Cuando dijo, nos dijeron, ¿cuándo es tu aspiración en la vida? Sí, nos sentí aquí. Sentí aquí. Y dijo una familia, dije... Lo vi aquí. La familia, güey. Y dijo así... Imagínate el escurridero, güey. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chacuada! Güey. Era niño con chanclas en un charco, güey. Imagínate, o sea... Sí, es que imagínate que el hombre que te quiera cenar, te diga, quiero una familia. Imagínate, güey. Y es millonario, cabrón. Toma todos mis óvulos, perro. ¡Elígelo! Elígelo que quieras. El que más te guste. Si quieres, todos, todos, ¿verdad? Sí, güey. Ese no, porque tiene Cyrus. También, ahorita, otro macho que se respeta a Chris Hesworth, que ahorita demandó a Miley Cyrus porque... No, Liam Hesworth. No. El hermano de Chris Hesworth. No, no, la demandó... ¿La demandó Chris? Chris Hesworth, güey. No, le mandó a Miley Cyrus. Porque en una, porque en una, en una, en unos videos de esta morra, sale la casa donde el güey, te parece una... Cuéntamelo, ya. Cán, 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 cán. Diría a una compañera de, cuéntamelo ya exagera. Sí, es buena, es buena, es buena. Cuando, cuando el vato se fue a esa casa y le fue infiel a su esposa con 41 mujeres, güey, o sea... No con una, güey, con dos. ¿La de Sayun? ¿Lean? ¿La de Sayun mujeres? Ajá. No, Chris. ¿A Elsa Pataki? No tengo idea de su esposa cómo se llama. Elsa Pataki es muy guapa, güey. Dudo que Chris no le haya hecho eso a Elsa. Pues... Tiene el Mjörnir. Güey, tiene un martillo de toro, güey. Tiene un martillo de toro entre las piernas, güey. ¿Sabes qué también tiene? ¿Sabes también qué tiene? Alzheimer. Ah, güey. Se le va a olvidar qué tiene. Sí, sí. ¿Tú me lo dijiste? No. ¿Cómo, güey? No. Es que el vato te ha diagnosticado, si es un test de una prueba, güey, para... Ah, ¿y qué es prospecto? Ajá, o sea, pero... Se le va a olvidar. Dale a qué es su esposa, dale a qué es su esposa. Ah, se disfrazó de viejita, güey, para cuando... Ya a él se le fuera, se le estuviera yendo el pedo. Allá como que dijera, ah, ya se parece a ella de viejita, güey. O sea, como para que se conocieran de viejitos, güey. Para que no la olvidaran. Para que no la olvidara. Pero la va a olvidar, güey. La va a olvidar, güey, también se va a ver los otros cuarenta y uno. Y las que no faltan, güey. Y las que ya se les... Y las kilómetros, la fila de todo. Para que se les olvidó ya. Y la que ya se... Las que macho alma no tiene memoria. Las que no quiere recordar. Ay, güey. A mí, una... Déjales, platico una historia. Pláctiquenla. Una vez un maestro que nos dijo que... Que estaba... Que la atoraron... Que le fue infiel a su pareja. Ya. Ok. Y que la vieron en el centro. Y que les dijo... Que iba de la mano con su amante. Y que la vio su esposa. No sé si les he platicado. No. Y que el güey se hizo sordo. Ay, que siguió caminando. Entonces, muy natural. Y que se le quedó viendo así. Y que en cuanto dieron la vuelta. Que él le dijo, ¿sabes qué? Patitas, ¿pa' qué las quiero? Que se fue a su casa. Se cambió y se fue a la escuela. Pero muy listo. La ropa que traía la volvió a doblar. No. Fue como que la tirara. O la... Echar a la lavadora. La dejó en su lugar. Todo. Y se fue a la escuela. Y lo negó todo. Todo, todo. No, que tú estabas. No, no, yo no estaba. No, yo no era. No, yo no era. Todo lo negó, güey. No lo cacharon, güey. Macho que se respeta. No, güey. Eso es imposible, güey. Pues hay gente que dice que niega lo todo. Aunque te encuentres con los pantalones abajo, güey. Ah, pues sí. No, era mía. Y no, y es que el hombre mucho es de no, no. O sea, te aferras a uno que la morra, la verdad, a veces es la que ven demasiado, güey. Te compran el no. Ajá, te compran el no, güey. Y es macho que se respeta. El que hace qué hacer, el que no hace qué hacer. Es el que, es el que, el que se lleva con su mujer y hacen las tareas a la par. Ajá. Que lo que hace ella, lo hago yo de la misma manera. O sea, que sea recíproco, ¿no? O sea, que los dos tengan sus tareas y eso se tiene que hacer. ¿Tú haces qué hacer en tu casa? No. No, yo no nos preguntaba. A ver qué opinión me daban ustedes. Yo, yo en lo personal, sí, güey. Yo, yo si estuviera en mi casa, güey. Y si estuviera con mi pareja, güey. Yo sí haría, o sea, de que, bueno. Lunes me tocan los platos a ellos. Martes me tocan a mí. Miércoles a ella. O sea, así, güey. La neta, de comer, me encanta hacer de comer, güey. Entonces, ¿te notas, no? A mí me encanta hacer nada, güey. No, tú me has dicho que si quieres cocinar, pero que te sale bien, culero. No, no, yo no quiero hacer de comer, güey. Me hago de comer porque tengo que vivir, güey. Pero, saber lo que he hecho, güey. Entonces, tus monchis de, de, como la mole, ¿no? Que pone su pan, su, su dorita. Mayonesa, jamón, chocoroles. Y arriba doritos, güey. Yo, yo todavía, fíjate, yo sí hago que hacer en mi casa, güey. Y yo, yo soy un doñito, güey. Ya escojo el downy, güey, que voy a echar a mi ropa, güey. Bueno, eso sí, yo también. Pero, a ver, cuando te dicen, oye, se descompuso esto, arregla. Que tú, tú lo haces para ahorrarte unos centavos, ¿te das, güey? Y todo lo dejas mal. Hace poco, güey, hace no mucho, güey. Según yo arreglé, precisamente me lo recordaron. Oye, yo arreglé las llaves de la regadera de mi casa, güey. Me estaba agoteando, güey. Pero ahora, güey, le das vuelta. Tienes que abrir toda la caliente, güey. Para que salga toda, güey. ¿Se puede un poco más? Toda, güey. Y sale caliente. Y la fría, güey. No mames. Gradual, güey. A un punto y a otro, güey. Se coge. Ajá. A como combinación de llaves. Te pegas al... Te quedas bien frío. Y escucha la última, ¿no? No se ve. No se ve. Lo tiene ahí al lado de el chapéu. No, güey, güey. Pero, como sé que soy macho que se las pete arreglar las cosas de mi casa. Eso no está arreglado. Eso no está arreglado. Eso no está arreglado. Lo reparen, güey. Yo la vez que compré la lavadora, fue un pleito, fue un pedo subirla porque eran tres pisos. Ahí la subo, hasta la raspe, ella viene enojada y todo. Y me acuerdo que mi hermana me dice, Lalo, espérate a Don Víctor. Alguien que tenga huevos. Alguien que tenga la capacidad. Y huevos. No, no, ya la vez subió. De conectar la manguera al grifo. Y yo dije... ¿Qué tan difícil puede ser? Me ofendí. Yo sí me ofendí. Dije, no mames, ¿cómo no lo voy a poder hacer? Es la llave. Lalo, espérate. Vas a agarrar la llave, la pongo al grifo y la aprieto de más y... Empiezas a aplicar el agua y... Que ahí me ves metiendo del dedo. ¡Sandra, Sandra! ¡Ábrele, Jomito! ¡Ya la caí! Ahora sí habla de... ¡Hábrele a un experto! Imagínate, güey, que eso hiciera un médico, güey. No, 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 no. Que eso hiciera un médico, güey. Se le cortó y... ¡No mames! ¡Hábrele! 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 Es que... Es que, güey... El ego, el ego es de macho salvo. Sí, güey. El ego es... Y creo yo que está mal... O sea, la verdad, tener un ego muy elevado como macho, güey. Tú como terapeuta, amigo, porque no queremos tocar el tema de que eras de lo que somos, pero a ver, tú como terapeuta, y que, digamos, estás con alguna persona... Ajá. ¿No sientes un día como... O cuando tú me tronaste el cuello, de verdad sentí que me ibas a matar. Güey, yo sentí que me sacabas la cabeza de la cuenca, güey. Ajá, sí. ¿Nunca has sentido así como que, y, güey, ya lo torcí mal, güey? No, o sea... Al principio, digo, ahorita, ahorita, me consta, güey, que me sobaste, güey, la mano de Dios. La mano de Dios. Pero, pero... Antes, cuando ibas empezando, que te estaban enseñando... Sí. Sí, sí, pero por lo general era personas que eran varientes míos, güey. O sea, era como... Nunca te atreves como más. A veces es como esa experiencia que vas agarrando. Ajá. Ya a mí me enseñaron muy morro, güey. Yo tenía 10 años cuando me enseñó mi jefe. Entonces, ya después, obviamente, pues, con mis estudios y todo lo demás, fui adaptándome un poco más a todo eso. Pero de principio sí, güey. O sea, y es cuestión de medir tu fuerza. Qué tanto es de medir también a la persona. Qué tanta disponibilidad tiene. O sea, si no tiene disponibilidad, también hacerle ciertos movimientos con más cuidado. Ver hasta qué... Hasta cuánto... Bueno, cuánto movimiento tiene en esa zona. Yo no tolero que me toquen la espalda, güey. Me retorzo, güey. ¿Qué? Sí, soy muy hipersensible, güey. No es que me excite ni mucho más, güey, pero soy muy sensible, güey. Se siente horrible. Qué curioso. A mí me pasa eso en el huevo izquierdo, güey. Esa es una sensibilidad. Neta, güey. Dice, dice... Me da más frío más rápido en ese, güey, que en el otro. Es como la llave de Inar, güey. Tienes que apretar la boca. Así un poquito, güey. Dice Manuel Velasco. Saludos para los de su fundamento. Saludos, saludos. El macho, la neta, es el que se saca los pelos del pecho al aire. Venga, aquí tenemos a alguien que es un tapete. Sí. Dice Carolina Fernández, saludos, chamacones de Sin Fundamento. Saludos, 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 saludos. Dice Ahumada, Juan Ahumada, dice... Ya me había acostumbrado a ver a Inar en su lugar. Ey. Se cambió. A petición de él, tuya. A petición del Luquín, que me dijo... Yo no quiero robarte cámara, robarte cámara. Me dijo, ponte de frente para que no se viera el Luquín, güey. La sonrisa que me sonrisa el Luquín. Entonces, por eso estoy en este lugar, güey. Pero es un macho, es un macho. Sí, güey. Sí, güey. Un macho. Güey, todo macho tiene un oficio. Exactamente. Todo un oficio, güey. Sí, claro. Yo creo que es... Y eso se hereda, ¿eh? De padre a hijo, güey. De todo, ¿no? Yo creo que... Sí. A ver, claro. A mí me encantaría... Bueno, a mí me hubiera gustado ser mucho carpintero. ¿Carpintero? ¿Como Jesús? Sí, güey. Para morirme en los 32. 33, ¿no? 33. Sí, güey. Sí, güey. ¿Fue a los 33? Sí, güey. Fue a los 33. ¿Sí? Sí. Según yo soy católico. Según yo soy católico. ¿Les pregunto qué? A los 33. Ahí como Jesús, güey. Ahí de Jesucristo. Yo hubiera hecho mi propia cruz y todo el... Ay, a ver, me... No, 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 no. El Henry, así. Henry, ¿eh? No, no, no. No, oye, ya hay que cambiar de tema. Este, como lo vieron en la imagen de la presentación, el macho... ¿El homo sapiens? No, no, no. El Víctor. El Víctor y el... El Víctor y el Albertano. No, no, no. Sí, son... Son seres muy iguales, pero con características diferentes. Pues el Albertano, diría, me voy a echar que río en la casa, pero dicen que ellos eran como Albertano. ¿Por qué? ¿Por calvo y con peluca? Por el pelo en pecho que tengo. ¿Tú no tienes pelo en pecho, güey? Tengo un triángulo, güey. Haz de cuenta que es una vagina, güey. Pero aquí, güey. Sí puedo decir eso. Sí. Sí, pero imagina, no me acuerdo. Es como aquí, güey, ya no sé. Así está Iron Man, güey, pero de pelo, güey. El rector arco. El rector arco, güey. Ok. De pelo, güey. Sí, poco, poco. Yo también estoy caliente. Tú sí estás tapizado, güey. Sí, güey, macho. No, güey, no mames. A ti parece que... Te rasuraron un perro, güey. Te acostaron conmigo, güey. Me echaron uju. Uju, güey. Me echaron uju, güey. Te echaron uju. Sí, güey. Güey, macho que se respeta, no se rasura. La neta. Yo sí me rasuro las axilas. Porque no sé, güey. Nunca me gustó ver el ala, bajo el ala. El cableado, güey. Todo pelado, ¿no? Así como acá. ¿Tú te rasuras? No, güey. Nada. O sea, sí, me les doy un rebajón, claro. No, yo arrojo de lona, güey. Sí, güey. O sea, tú tienes. Ajá. Sí, sí, sí. Lo que es las axilas y la gelitalia. ¿Gelitalia? La gelitalia. Es la genita. Coco limpio, güey. Sí, sí, sí. ¿Con cera? No. ¿Te animarías a hacer un depilano? No, güey. Siento que... No, 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 güey. Está muy cabrón. Creo que pierdes toda la... La hombría, ¿no? La dignidad, güey. O que te hagan un chocolatito con forma de tubo. Ah, es un detallazo, güey. Es un detallazo, güey. Así vienen las salchichas, güey. Las salchichas. Y en el calibre, dice. Y ten dos culitos, güey. Güey, ya me ocupo... Tengo ni un chocolate, güey. La salchicha ya trae... La hechura, güey. No, pero un chocolate es un buen detalle, güey. En bonería... Perfecto, güey. Esa es la llave, güey. ¿Pero de cuál? ¿De la Viena o de las... Pues también depende del cabullo, del cabrón, ¿no? O sea... No, no, no. No, no. Esto se fue también. ¿Qué pasó? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Llegamos tarde. Ay, cariño. Macho alfa, que se respeta, decías. De... De... Albertano y el Vítor. Albertano, ¿por qué se definiría como... Macho alfa? ¿Y el Vítor, por qué se definiría? Porque es muy galán, ¿no, Vítor? Vítor. Güey, ese güey... Ese güey yo lo vi al principio y no mames. Te hizo un trabajo de... De físico, el güey. Ah, a ver, Uribe se puso... No, no. El tono, el tono, ¿eh? Sí, está ahí un tono musical. Nosotros tenemos el tono musical de una sema del panqué, güey. Yo creo que es güey, güey. No mames. Está definido, güey. Sí, sí, sí. Pero Albertano no, ¿y por qué tiene ese...? No, Albertano también está. Albertano también, güey. Es cierto, sí se produce. Sí, también, güey. Güey, ¿por qué nosotros no, güey? A partir del siguiente año. Ya tenemos dos años diciendo que vamos a ver ejercicio, güey. Cada día, güey, que llegamos a la noche a comadrear como señoras de vecina. ¿En serio? Macho Salvos, los machos alfas como Adriana, ¿no? Sí, 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 sí. Güey, ya nos seguimos mucho del tema, güey. Ya tenemos algo. No, eso es macho salva, güey. De macho salva es hacer las cosas que uno dice. Y hay que empezar a hacerlo, güey. Hay que... Hace dos semanas íbamos a correr todas las noches, güey. Oye, íbamos a ir... Teníamos planeado ir a correr. Fue el lunes y comiendo papas, palomitos. La agarramos con la sema. La agarramos con la sema y con la leche. Así. La la siguiente. La la siguiente. De la que traigo 100% de proteína. Algo tranquilo. Algo tranquilo. Una cena ligera. Es que, güey, para cenar... A ver, el ayuno intermitente, güey. Ayunas intermitentes. No, no, no. El ayuno intermitente. Sí es eso, ¿no? El que, digamos, empiezas a comer, digamos, a las 12 del día y a las 7. Es tu última comida. Sí. Y todo el puchelapso. Sí, clave a las 16 horas. Ah. Yo, güey, yo dejo de tragar 3 horas, güey. Y me duele la cabeza, güey, mamá. Cada que debes de comer, ¿no? Cada que mi cuerpo lo necesite. Está como Patricio. 3 de la mañana y sacó la hamburguesa. 3 de la mañana y sacó unos chocorroles. Como tú, ¿verdad? Si eres ese. Yo, güey, te estaba viendo mi dieta que estoy llevando ahorita. Si se le puede llamar dieta. Hoy tiré la basura de la cocina. Vi envolturas de chocorrones. Pingüinos, napolitanos, pay de nuez. Dije, no, y litros de leche. Dije, güey, es fruta. Ve al doctor, al cardio, güey. Ve al cardio, al cardiólogo, güey. Chécate, mírete, muévete. Sí, ya iba a tener problemas de... De que se te tapen las... O sea, también es un daño, güey. Macho que se cuida, güey. Sí, que se quiere. Ya no, ya quieres decir un macho que se quiere, güey. No, que se respete. No, que se quiera. Que se respete, pero a sí mismo. Eso se define con la confianza en ese pedo. O sea, es que tanta definición también... O que tantos cuidados te das a ti mismo, ¿no? O sea... O sea... ¿Nunca tuvieron amigos que se sintieran muy galanes, güey? Muy galanes, es decir, todas mías. Sí. Sí. Claro. Y creo que él se definiría como un macho alfa, güey. Es que yo siempre he caído, güey. Un macho alfa no se proclama macho alfa. Así mismo, güey. Es como los padrinos de doble A. Un padrino de doble A no se puede proclamar padrino de doble A, güey. La sociedad te debe de dar ese... Te deben de nombrar, güey. Ese título noviario, güey. Güey, a ver. Macho alfa. La camisa. Aguatuno. ¿Es de macho alfa? No, no, no. Está bien. Está muy bien. No va con los cánones de... De la moda, pero... ¿Qué hay? Pero estás en un... Pues mira. Estás en un... Pues mira. Te diré. Te diré. Si hablamos de moda, yo no huelo humedad. Si hablamos de moda, yo no huelo humedad. Está de moda huelo humedad. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo he visto como el tío Robert. Yo te puedo, yo te puedo... Güey, güey, güey. A ver, güey. A qué te voy a... A cantidades industriales de... De aceite de grasa saturada. Güey, es downy, güey. Es el perfume de los pobres, güey. ¿Está muy bueno, güey? Sí. Pero yo no te iba a... Aparte de que me atacaste de una moneda ruin, güey. Digo, bueno, me da, güey. Yo te iba a decir, está bien, no va con los cánones. De belleza. De belleza, de moda, güey. Pero es preferible que sea para arriba y no para abajo, güey. Es que se abroche la cabeza aquí, güey. Ah, ya, ya. Sí. Sí, 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 sí. Pero esos son güeyes... No sé, que... Flacos, güey. Delgados. Delgados que... Yo no, yo no... Yo no puedo. Yo no puedo. Si hay vatos... En la playa, sí. En la playa te ves bien. Sí, pero... Pero... Pero jueves, cuatro de la tarde, en el 6.46, ¿sabes? Así. Con la camisa aquí. Y que le agotiste por la chichina. Sí. Ajá. Había, güey, en la prepa ahorita que... Me sentí agredido, güey. ¿Por qué? Por el día. No, no, no. No, 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 no. Sentiste, güey, yo ni quiero, güey. Sentiste eso desde él. Sí, güey. Cuando dijo que lo daba, me da. Te lo juro que yo volteé, güey. Dije, ¿a quién se refiere, güey? Ay, a mí ya voy a... Digo, porque eres metalero, güey. Y los metaleros vuelen de humedad. A eso me da, güey. Papagaño, papagaño. Papagaño, güey. Güey, yo cuando estaba en la prepa... Déjenme un platico de cámara. Había un güey que se llamaba Bonifacio. ¡Wow! Bonifacio, Bonifacio. ¿Sí? ¿Papás? Qué mal nacido, güey. Sí. Güey, me voy a tener que probar esa historia aquí. Yo era al baño, güey. Me siento, güey. Sí, con permiso. Con permiso. Perdón, audiencia. Perdón, audiencia, perdón. Ve, ve, ve. Tiene un problema intestinal. Sí, y el vato hace cuenta que no tiene... Su última liga, güey. Medio, medio intestinal. Media liga. Media liga. Es aquí, güey. Aquí en la derecha. Ah, hay un chavo en la prepa, güey, que se llamaba... Bueno, se llama, no sé si viva. Se llama Bonifacio, güey. Él se sentía el macho alfa, pero fíjate sus características, güey. Estaba calvo, pero de esos que tiene el pelo delgado, ¿ok? Traía camisa del Atlas, güey. Camisa del Atlas, con pantalón de vestir azul y zapato de ese de dragón, güey. Con sus orejeras aquí. Esa moda de dragón. Con sus orejeras aquí, colgando. Y sus tres cadenitas de plata, güey. Ese era inoxidable, güey. Güey, se sentía que inmamable. Era inmamable, ¿eh? Sí, sí, sí. Bonifacio, güey. Desde el nombre, güey. Desde ahí también te pueden partir la madre, ¿no? Ay, no mames, claro. Dice Isa Guerrera que ¿por qué estás tan peinado, güey? Estoy muy peinado, pues... No, más bien, mira. Cuando llegas a cierto punto de caldicia, güey. Entre más cortito el pelo se queda de una manera. No se peinó el güey. Ya no tengo pe... Ya nada más es darle un disque remojón para que se vea pulcro y ya. ¿Te injertarías tu pelo? Güey, claro. ¿Sí? ¿Matarías por injertarte tu pelo? Sí, güey. Yo no, yo siento que no. Güey, claro. Yo no, yo, o sea, todo lo que se pudiera para mejorar y aferrarte más a no llegar a estar decrépito o como se... ¿Se puede volver a llegar? No, yo no podría. Yo si pudiera, sí me injertaría, pues no. Yo, yo no puedo. Yo no. Pero en lo que llega... Pero huele, güey. Sí, pues... No mames, he visto que... Porque lo he buscado. He visto que huele bien ojete y que tienes que dejar de fumar, que no tiene que arse. No, yo prefiero mis entradas, güey. Macho que se respeta ese... ¿Macho que no supone su operado? No, si es de carácter estético, no. Macho que se respeta, se pudiera operar las raíces del pene, güey, para que 5 o 6 centímetros son bien agradecidos, o sea... Sí me entiendes, ¿no? ¿El babo será un macho alfa? Sí. No, pues está ahí hasta a juar, el carajo. Con las joyas de la corona. Sí o no, güey. Él es un macho que se respeta, güey. No tiene que ver el infinito con las gemas. Ni el guantaleca. No tenía tantas gemas, güey. Dice Xochitl Hernández, saludos para el programa Sin Fumadamento. La verdad, viva los machos alfa. ¿Ves? Sí, viva, viva babo. Viva babo. Viva zapata. Él va a ser, él va a ser el puchillo de estandarte, güey. Oye, güey, el babo, güey. A ver, machos alfa, a ver, deja, busco. Güey, y él está pelón y nosotros estamos pidiendo... Si el pelón te crece en la... Así, güey. Viva el pelón, güey. No, no pido más, dice Ina, no pido más. A ver, macho alfa, México. A ver. Como Zapata era un macho alfa para la historia, güey. Pero no para su pareja. Oh, mames, era de una costal de verga. No, Zapata, según yo Zapata era homosexual, ¿no? Sí, me dicen. Hay unos escritos que dicen que Zapata era... No sé si homosexual, pero que le... Le gustaba la... Le gustaba... A Ramos le gusta la guerra, a Zapata. Me gustaba, me encanta la Fanta. ¿Cuál es la Fanta? Remátalo, Ramos. El tene, güey. Ah, ok. Pero, ¿por qué la Fanta? Es que no me queda... Así se dice, güey. Así se le dice. Así se dice, güey. Quiero buscar... Sal un poco más, güey. Sí, me hace falta barrio, la verdad. Machos alfa mexicanos. Este, Mauricio Garcés. Mauricio Garcés. Mauricio Garcés. Este, ya sé, no. No sé si se ha muerto. Andrés Garcés. Andrés Garcés. Era el estereotipo, ¿no? Ya no tarda en... No, no digas eso. Está grave. Está muy grave, de hecho. Él era un macho alfa, güey. Sí. Estaba mamado, güey. Estaba mamado. Para su época, güey. No mames, era el puto dandy de dandys. Mauricio Garcés. Pedro Infante. Pedro Infante también era un... Mauricio Garcés. Ajá. Era de suaves maneras. Era de suaves maneras. Y Alejandro Fernández también. Alejandro Fernández también. Él es macho... No lo considero como macho alfa. Macho calado. Es macho calado, ¿no? Macho calado. Diría como Coco. Perdón a la familia Fernández. Coco Celis en un chiste dice, güey. Coco Celis en un chiste dice, güey. Yo respeto, güey, que se agarren a besos. Dice, no hay pedo que se den besos. Pero tronados. No mames. No mames. La letra. Fíjate. Vicente Fernández en sus tiempos fue macho alfa. ¿Ok? A la par que José Alfredo Jiménez. Este... ¿Cómo se llamaba? Papá de Pepe Aguilar. Antonio Aguilar. Pero Antonio no era tan, tan macho alfa, ¿no? No, no. Creo yo era más Vicente. Vicente. Creo que porque tenía más cuadro, ¿no? No, no, no. No abdominal, sino más... Tiene un buen agarre, Vicente. Bueno, pero era el macho... Juan Gabriel fue macho alfa, güey. Sí, güey. Juan Gabriel era un macho alfa, güey. A mi abuelita le gustaba, güey. No, vato, no. Independientemente de eso, al vato le fue culero en la vida, güey. A Juan Gabriel le fue culero en la vida, güey. La letra de sus demás. Aguantó varas. Aguantó varas de diferentes calibres. Aguantó varias varas. Ajá. Varonón. Tenía un varonón. Tenía un varonón. Aguantó varias varas. ¿Quién más? Y de los últimos tiempos, ¿quién? Ahorita, Carlos Rivera. Caraz. Güey, yo no comparto eso. O sea, no. ¿A DC Lee estaba chido? Sí, no. La voz, güey, no. Canta muy bonito, güey. No, yo le digo que no. Pero no puedo con eso, güey. Es algo que no podría escuchar. No sé. ¿Bat Bunny sería un macho? No. No, yo no digo que Bat Bunny lo consideren como macho alfa, ¿eh? Sinceramente no. Yo tampoco. De la nueva era, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Ah, Keanu es de la... No, mames. Es de los noventeros. Es de la vieja... Es de las viejas... Vieja y nueva escuela. Vieja y nueva escuela. Digamos que él es un neologismo. Sí. Él es viejo y nuevo, güey. Y se queda así. Keanu. David Hasselhoff, güey. En su tiempo, en los ochentas. ¿Qué es eso? David Hasselhoff. El de Guardianes de la Bahía. Sí, güey. El que sale con un besojo. Sí. Sí, güey. Sí, güey. Y se va a hacer una chita, güey. Sí, güey. Él es David Hasselhoff. Era un bandi, güey. También, güey. De hecho, tiene su banda de rock. Clint Eastwood. Clint Eastwood. En su tiempo, también. James D, güey. Clint Eastwood es el de... El de... El de vaqueros, ¿eh? Ey. Es el señor envejeció... No, güey. Es el que sale en Volver al Futuro, güey. Es el que sale en la película de la mula. Es el de Volver al Futuro 3, güey. No, es... ¿Qué me lo sé, güey? No, dije... Es que él dice, güey. ¿En qué parte? Cuando Martin McFly se va a pasar... Ah, sí es cierto. Es Clint Eastwood. Ajá, sí es cierto. Es Clint Eastwood. Sí, es muy local. Sí, es muy local. ¿Quién más? De la nueva era. Es que de la nueva era de la neta, pues nomás... Juapasudita, ¿eh? No. Bueno, de la era del internet, ¿quién, güey? De la era del internet. Ahorita... Hablando de influencias. A mí me cae bien muy Hot Spanish, güey. ¿Hot Spanish? Ese güey me cae muy bien. A mí me cae bien. A mí me cae bien que Millonario regala... Ah, sí, claro. Esa etiqueta, sí. A mí Hot Spanish se me hace... Se me hace... Ajá. El güey tiene, güey. Mr. Beast es la hostia, güey, también. El señor bestia. Sí, es mucho. Ibai también, güey. Ibai también tiene mucha capacidad, güey. Sí, güey. Tanto estomacal. ¿Quién dijo? Mexicanos. Machos alfa en la internet. La cotorriza, güey. El tío Robert es... Es un tío. Macho alfa, güey. El tío Robert es macho alfa, mi sonido por excelencia, güey. Sí, güey. Franco Iscadilla, güey. Es un padre. Franco, Franco también es un ejemplo, yo creo que de padre. Chido, güey. Franco, la mole, güey, también. La mole, también. Adrián Marcelo, también. Pero estamos hablando de comediantes así como muy... Estamos hablando de internet, güey. Sí, de internet en general. Los chidos de ahí, el escorpión dorado es un dios, güey. Él dice. Y lo es, güey. Sí, lo es, la neta, sí. Alex Montiel es forzita como padre y toda la neta, sí. Fíjate que me cae más bien Alex que el Werever, ¿no? Pues Werever ya fue, ¿no? Werever, ajá. No, Werever todavía tiene, y tiene, pues, muchas... Pero no se la apuestas, ¿no? No, está en varias cosas. Werever fue el cuarto. Él fue el macho alfa por excelencia de cuando empezó todo este baile, güey. Si hablamos de macho alfa, es el pechudo del fe de lobo, güey. Fe de lobo. Fe de lobo, güey. Fe de pecho, fe de pecho. Ese güey también es... Ese es... Es muy cabrón. Se reivindicó ese güey. Supo hacerla. Sí, güey. Supo hacerla muy mejor. La neta. Ah, ahorita tiene un podcast, de hecho. Se llama La Pensión. La Pensión. Está bueno, a verlo, a verlo. No, no, no lo he visto. Guachalo, guachalo, está entretenido. Pero el macho alfa en esa época... A mí no me gustaba cuando decía, hijo de su madre. Hijo de su madre. Y luego, cuando dice, hijo de la chingada. Ah, es muy bueno. Un subligote de Mario, güey. Un subligote. Pero no hay mucho macho alfa de esta... Es que, o sea, viendo la definición como tu decisión, un padre responsable de aquel que se hace... Yo creo que pues sí sería... Güey, cuando dijo Franco Escamilla que... Que no tenía feria y que invitó a su esposa... Que querían ir al cine o a comerlo. Y dijo, ¿sabes qué? Aguántame. Deja, güey, con mi guitarra a tocar. Ah, es por eso. O sea, el güey le batalló. Y que dice... Yo casi lloro, güey. Cuando vi el video que dice... Tú lloras por todo. Eres bien sensible. Macho alfa es aquel que reconoce su sensibilidad. Sensibilidad, güey. Sin duda, güey. Sí, yo soy... Chachile, yo lloré con jajico, güey. Yo me lo tatué, güey, en la espalda. ¿Al hachi? Es el del signo de eso. Sí, güey. ¿Neta? Sí. Bueno. Sí, güey, lo tengo tatuado. Ah, no mames, no mames. Ay, Franco, cuando le dijo... Yo, cada 10... ¿Cómo? Si gano 10 pesos 9, va a ser para ti. Ese no, se me hizo un buen negocio. Se le dio a ver. Si hablamos de economía... Obtuvo lo que quería. Muy buen marketing. Pues mira, yo creo que ahorita si gana esos 10 pesos 9 son para ella. Y los otros, ese pesito debe valer un chingo para él ahorita. Sí, sí, sí. Pero pues ya produce. ¿Quién más? Yo creo que el... Los vatos de Sin Fundamentos. Somos machos alfas. Somos machos alfas. Sensibles. Porque a pesar de que no tienen talento, están aquí. No podríamos trabajar en el pollo pecho. ¿Sabes también quién es macho alfa? Jason Momoa, güey. Ah, ese güey también, güey. Sí, sí, sí. Saludos a mi novia que le gustó muchísimo. Ah, también a la mía, güey. Maldita sea. Es que güey, ese güey se está acá. Ajá, güey. Yo no comparto, güey. No, también no te la comparto. Si fuera vieja me gustaría más. De Henry Cavill a Jason Momoa. No, por Henry. Te gusta más así. Estamos hablando... Realmente estamos hablando de vatos que nos gustan, güey. Sí, claro, güey. Sí, güey, güey. Es de machos alfa, güey. Reconocer. Reconocer cuando un güey es carita, güey. A ver, ¿quién te gusta, güey? ¿Qué cabrón te gusta? Elías. Henry Cavill, güey. Sí, sí, güey. Henry Cavill, güey. Elías de Ramos. Elías de Ramos. Arroba elías de Ramos. Hasta arroba elías de Ramos. Así busquen, güey. Qué cabrón te llene la casuera. Quiero que me la llene Henry Cavill. Henry Cavill. Sí, güey. Ok. A ti, pues, yo. A ti, Juan Eduardo Villalobo. Juan Eduardo. Villalobo Rex, güey. Villalobo Rex. ¿Quién es el que te produce algo? Que si fueras mujer, te entregarías en cuerpo y alma, güey. ¿Quién? No sé. Este, Thor, güey, yo creo. Tenemos los mismos gustos, güey. Sí, a ver. Nos encanta. Mira, mira. Nos encanta Chris Chris, güey. Así el vato güero, mamado. Sí, güey. Sí, sí, sí. Es que se quiere, se proyecta. Es que sí, güey, me proyecta, güey. Digo, no mames, yo no tengo a ese güey. O sea, quisiera ser, quisiera ser Chris Chris, güey. Sí, güey. O sea, yo. No, la verdad, la verdad, su esposa es muy guapa. ¿Ubicas a su mujer? ¿Qué, qué, qué, el no reconocer quién nos gusta? Nosotros lo estamos haciendo en internet, es que... Sí, güey. No mucho que se los pete, güey. Está sanando algo. Está sanando algo, güey. Es güey, es güey. Digo, es de mancho, se hace reconocer cuando un güey está carita y la neta... Güey, pues para mí un güey macho alfa es este güey. Y también el... ¿Cómo se llama? Se me hace un poco más acá, pero en la de Wakanda se le llama rudo, güey. Tengo ese complejo con las barbas, güey. El cap, Steve Royer. Chris Evans, güey. Que se ha de barbón, güey. Se ve bien. Güey, no me hagan destruir mi vida, güey. No, güey. No, sí, está carita. En su tiempo también saqué afro, pero era muy carita, güey. También, no quiero sonar muy goloso. Amigo, ya, ya lo eres. Este, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. No mames, ese afro... ¿No trae afro? Tiene su pelo cortadito chido, güey. Yo digo... Ah, ok. No, sí, ya se fue la vida de la heterosexualidad. En este momento. Lo hemos perdido, amigo. Se acaba de destapar el nombre, güey. No, y ¿sabes quién, madre? ¿Sabes quién? No les podía escoger uno. Bueno, más preguntamos por uno, mamón. Yo creo, bueno, para cerrar el programa, creo yo, el macho arpa, y quizás todo lo que mencionamos es cotorreo, pero sí es una persona que es responsable dentro de sus deberes en la familia, que es una persona sensible, una persona que sabe lo que quiere, que no duda de sus capacidades. Exacto. O sea, no tienes por qué dudar de quién eres en realidad y tus capacidades de lo que puedes hacer. O sea, tú arreglaste una llave, güey, y la arreglaste a tu manera y a tu forma, y así quedó. Y eso se respeta, güey, porque tú en tu casa hiciste lo que tenías que hacer, güey. Eso es lo que define un macho arpa. Lo que se tiene que hacer de manera correcta, güey. Y si no puede hacerlo, pedirle ayuda, güey. Ajá, también es de conocer. No te hace menos hombre, este, el no poder o no saber hacer las cosas, y respetar a la para, tanto hombres como mujeres, quimeras, niños, perros, todo, respetar a todo tu... No binaries, todo, todo, todo. Sí, la verdad es que sí, güey. Creo que el ser macho arpa es cuestión de respeto ante todo y ante las situaciones que vivas. La neta, yo los considero machos, salvo a ustedes, muchachos, porque son caballeros que tienen muchas capacidades y sé que pueden hacer mucho. Los dos son padres, yo todavía no soy padre, pero sé que lo que han hecho por sus hijos y lo que han dado por sus hijos, y la neta, eso es de respetar, güey. ¿Nos podemos fundir en un abrazo los tres? Sin camisa. ¿Con crisis por de fondo? ¿Con crisis por de fondo, güey? ¿Y ese favor? Sí. ¿Y ese es un mamá que entre el cabello, güey? Apague el aire, güey. ¿Y ese la puedes apagar las cámaras, por favor? ¿Y ese la puedes apagar las cámaras? ¿Vamos a hacer algo un poquito? ¿Vas a apagar las cámaras? ¿Vamos a hacer algo un poquito? ¿Nos vamos a quitar la camisa, güey? ¿Vamos a hacerle un abrazo? No, guácalo. Gracias a ellos. ¿Libre de la camisa? No, ya, ya. ¡Libre de corte! Vaya, señor, muy fácil. Ya lo burles. Y ya lo burles. Lo que sí, lo que sí me quedó. Muy chido. Hay que agradecer a Ira. es todo un macho alfa, les quedó muy padre el set, de verdad, chulada esa pasiera la neta muy me relajó dice cada uno y ese Shrek es un ese Shrek es un canijo muchas gracias a todos ustedes, nos vemos la siguiente semana, es un programa saludos a Isaac, por favor un saludo a Isaac Vera, a Dulce Alcaraz, Dulcecita, corazón de melón a mi novia también, un saludo a la novia de Elias, ¿cómo se llama? Airi, saludos amigos para Adi, mi amor aquí estoy y descompone algo para llegar a la casa porque lo voy a llegar a arreglar no, ese no, ese no sabía arregla tu relación por favor, te pido que llegue y haya mínimo la tele el estéreo no, no, la tele no la tele no la tele es de setenta y cinco esa ni la toques bueno señores pues nos vemos muchísimas gracias gracias Ira por prestarnos el espacio y nos vemos la siguiente semana saludos nos vemos bye bye hasta luego ay confunden macho alfa con carisma y con personas responsables o sea exacto sin fundamentos ¿cómo me parecen? ¿cómo me parecen? gracias 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 Gracias.